¿Qué son las utilidades y hasta cuándo pueden depositarlas las empresas? Las utilidades son un porcentaje de las ganancias de las empresas luego de descontar inversiones e impuestos. Tienen derecho a recibir utilidades los trabajadores en planilla de empresas que generan renta de tercera categoría con más de 20 trabajadores. Las empresas exentas al pago de utilidades son microempresas, autogestionarias, cooperativas, comunales y sociedades civiles. ¿Cómo se calculan las utilidades? Depende del sector al que pertenece la empresa. En pesqueras, telecomunicaciones e industriales es 10%, mineras 8% y otras actividades 5%. Pero además, una parte de las utilidades se calcula según los días trabajados y la otra según los ingresos de cada trabajador. Finalmente, se suman ambos cálculos y se obtiene la cantidad de utilidades que se debe depositar por cada empleado. Importante, las utilidades se pagan en un plazo máximo de 30 días después de que la empresa presenta la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Este 2023, las empresas tienen desde el 24 de marzo hasta el 11 de mayo para hacerlo.